Los ovnis existen y el gobierno de Estados Unidos los oculta. Eso fue lo que testificaron tres militares retirados de ese país ante el Congreso. Su versión fue juramentada. La audiencia fue convocada por la Cámara de Representantes que supervisa asuntos de seguridad nacional. Acá viene lo loco. Hablan de restos de naves alienígenas y restos no humanos. ¿Qué podría hacer si no son humanos? Y que el gobierno está ocultándolos, planteando un desafío de seguridad nacional. En medio de sus testimonios también contaron sus propias experiencias con los ovnis. Mientras tanto, el Pentágono, a través de un comunicado, negó estas declaraciones. Esta es la tercera audiencia sobre este tema en el Congreso. El año pasado se hizo la primera audiencia en donde el director de la Oficina de Resolución de Anomalías del Pentágono declaró que el gobierno estadounidense estaba rastreando 650 casos potenciales de fenómenos aéreos no identificados. Los legisladores le piden a Estados Unidos más transparencia gubernamental sobre los ovnis. ¿Quién tendrá la razón? ¿A quién le creemos? ¿Qué opinan? Los leo acá en Semana.